Hola buenas tardes, volvemos con otro capítulo de Fallout Shelter En este vamos a terminar la misión de chapita y botellín Vamos a ver que son, porque me he fijado que en recompensa te los dan Así que, ni puta idea de lo que pueden dar Y bueno, iniciaremos una nueva serie de visiones Vamos a ver... Misteriosa desaparición de las papas, esa es la nueva Un refrescante... ¿Eh? Un rescate refrescante Vamos a darle Ya está creciendo bastante el garito, dentro de poco lo tendré full Os hago un episodio para explicarlo a disposición y tal Porque tenía pensado destruir la habitad y reconstruirlo en Zodas Para que todo sea mucho más accesible Vamos a ver que nos contan por aquí Va, tres gatos que van con... ¡Oh! Van con escopetas, esto duele, ¿eh? Esto duele Oh, pica las hostias Se nota que los trajes esos de radiación protejan un huevo del daño ¡Ja, ja, ja! ¡Diablo con la Nuka-Cola! Necesito un whisky solo No te entiendo, compañero Venga, dos cabaveres vas Nada y nada Vamos a ver en la siguiente sala Una mutaracha radiativa ¡Bah! ¡Qué hostias! Pues un poco más de dada Vamos a ver la siguiente Vale, vamos a ver un par de... Un par de saqueadores Pues, venga, fuerte Muy bien Vamos a ir al piso abajo A ver qué se puede hacer por aquí Más pringadillos de estos ¡Qué radiación! ¿La cucaracha verde evita radiación? Eh, un huesito de peluche Guay Necesito cuatro para construir Unos cuantos trajes Va, ratas como Pega al gatito Ahí, ahí Siguiente sala El resto de nada Directamente Siguiente sala Un poco vacío el gatito este Está tentado de... Bandidos Traje 10 toneladas de... De estimulantes Así que... No creo que puedan hacer Ah, por cierto El arma que lleva Esta Es la que hice en el refugio Está... Está bastante bien, eh 17 de daño Rifle de plasma oxidado Nada ¡Pum! ¡Pum! ¡Nada! No, para deshacer todo Igual la está para vender Que no vale ni para deshacer eso Ya de recursos básicos Tengo petados los almacenes Lo que miento son recursos raros Vamos a ver Vamos a ver Otros tres Y solo queda uno Eso me viene de puta madre Nunca Nunca Con la que aún no la he usado La quantum Esa Azul No he usado Nunca eso, eh Mira Perfecto A ver si termino algún plano Ya Vamos a ver Queda uno vivo Au Duro mucho Nada Cuatro cosas Otros tres aquí Joder Tiene este Esta disposición Es bastante grande El sitio, eh Supongo que ellos estarán por aquí O por aquí Te voy a cerrar lo máximo Lo más alejado posible Vayas donde vayas Así que si esto sube dos veces Quiere decir que ellos están por aquí No Pues estarán aquí Pues no está aquí Así que eres tú quien intenta Rebantarme lo que me pertenece Por derecho Solo conseguirás a botellín Y chapita por encima de mi cadáver Trato hecho Hostia Aguanta Guay Que le estoy metiendo todo Con armaje de 16 Y tal Este tiene más de 100 de vida Ya Pero no No tiene nada que hacer Tengo demasiados estimulantes Al siguiente tiro Le meto todo el estimulante Y... Y chapas Lo tomaré como un plus de peligrosidad Mira esto What the fuck Es que hayas venido Esos sacadores daban bastante miedo Y que eran estos dos Para agradecerte que nos salvaras Visitaremos tu refugio de vez en cuando Y llevaremos Un poco de nuca cola Me huele Vale Chao Oh, pegamento Solo dos Curiosos Curiosos personajes Otra parte de plano Avanzaremos hoy En cuanto a los planos Los tengo aún casi todos Bastante vacíos Creo que el que más le tengo Son dos partes Ni siquiera tengo hecho El chisme de planos Para poder... Eh... Es para... Por ejemplo Las cafeterías Y esto Ponerle una temática Vamos a ver Que hay en esta sala Poca cosa Dos bandidos Que van muy rápido ¡Eh! ¡Oh! ¡Headshot! Y dos cadáveres más La cantidad de gente Que me cargo En las misiones Es... Es bastante Bastante seria ¿Eh? O sea Son unos genocidas De puta madre Esta peña Porque a dos Tres por sala Y van unas cuantas Misiones que me hago Me he cargado A un huevísimo De gente Bueno Pipas láser Estos... Estos van a meyer ¿Eh? Pues no No me tengo una mierda No me tengo una mierda Darán pasta Estos dos Ah pues mira Va Pero es de mierda Bueno Y con eso Hemos completado El rescate De botellín Y chapita Chan chan Y vamos a iniciar Con la siguiente misión Potle and chapi La siguiente misión Creo que trata sobre Unas patatas robadas Si Aunque no lo creáis Nos recomiendan Cosas de ese rollo Esto ya parece El principio De un MMORPG En el que te mandan Cosas completamente ridículas Y tú en plan Eh Cazo monstruos Enormes Loco O sea ¿Por qué me estáis enviando Contra esto? Pero bueno Reúnete con los granjeros ¿Qué te vas a morir Hombre? Bah Tres ratas topo El siguiente tiro Las tres muertas Estos van algo Por armados Que los anteriores Mira Eh, eh, eh Espera ¿Por qué nos dejamos esto? Que es puta mierda Pero oye Podría haber sido Algo guapo Vamos al piso de arriba Tener una disposición parecida Así que unas seis salas más Bah Es una primera misión Así que supongo Que no dará mucha cosa Ya me dieron una parte De De plan Así que con eso Me doy bastante Con cantos Me dieron dos Ven a disparar Compañeros Ni escuché el tiro Aquí de nada Oh Mira Van dos de estas Perfecto Perfecto Así que con eso Ya son cuatro Aunque suerte De plan plano Necesitas doce Partes de esas Así que Por casualidad Te tocan el mismo Además, ¿sabes? Flipalo Vamos a ir curando esto Un poco Me quedo con un roce de vida Y llama más ahora Uff Se lo cargó antes De que terminara de llamarlos Porque cuando hace ese grito Aparecen Otras dos ratas topo Así que hay que intentar Eliminarlo antes de que lo haga Suele pegar dos veces Y después gritar Si tenéis armas Potentes O sea Pistolas O cosas así Apuntarles todos a esos Todas nuestras multipapas Se mueren Curioso No seréis botánicos Por casualidad A ver No mucho Pero Se hace lo que se pueda No, pero hemos oído Que no sois los únicos Que les está pasando esto Conocéis otros Granjeros Que hayan perdido multipapas Hay un grupo Trincherado En una vieja fábrica Que hay arriba Voy a verlos Ok Un plano de arma Único Wow Wow Sí señor Pistola de plasma Concentrada Es solo algo mejor Que la que tiene Actualmente Es Incluso peor Que la escopeta de combate Bueno Vamos a Mandarle a otra habitación Mira ahí con la pistola Claro Con el otro Lo que tengo es una Es un rifle Láser Que está oxidado Vale Pero sigue siendo un rifle En vez de una pistola Receta de arma Legendaria Eso va a cundir Va a cundir Y mucho Hay que mirar A ver que Ahora me toca Un cuchillo O algo así Que aunque sea legendaria No mete una mierda La mítica Bueno chavales Como están Se han sido Las dos misiones De hoy Volveremos mañana Con otras dos Así que Mientras tanto Ya sabéis Cuidaos mucho Y sed buenos No es No es